¡Acelente! ¡Pedazoso! No te he pedido nada, mi chica. Tienes que salir de la duda. Habría que probar, mi chica. Yo le pongo una cita a las 4 de la mañana. ¡No me traes! ¡Sí! ¡Mucho! A las 3 y media va a estar ahí. No lo provoque. ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Ya quedaste! ¡Están tocando las cuentas! ¡Hey! Ahí sí puede ser puntual, pero aquí en el canal no. ¡No, no! ¡Aquí dos horas después llega! ¡Llegamos! ¡No, mentira! ¡Nosotros tal vez nos quedamos unos 5 minutos, 10 minutos tal vez... Pero es que como él dijo, de la escupida de Chonori, ¡Ese es maña! ¡Ya es maña! Me voy a responder yo. Me vas a hacer maña, te tienes que quitar también a venir tarde. ¡Ese es maña! Así como a Chonori lo ha regañado, muchas veces. Que deje de estar escupiendo. Así mismo, ese consejo. Pero no llego solo yo tarde. ¡Mucho vaya! Tienes hijos, tu esposa, tener todo para venir tarde. Porque yo puedo venir con razón, porque tengo mis hijos y me cuesta. Yo tengo una razón. ¿Y qué mamá los cuidan todos? El doctor dijo que tiene más las 13 doñetitas. Yo tengo razón justificable. Igual, a veces tal vez me puede agarrar la tarde, porque igual yo tengo que hacer la hermosa a mis niños antes de ir. No es que yo le digo, puede ser, pero no tarde, no todas las veces. Ajá, y no todas las veces. Ajá. Y no todas las veces. Porque la caro sí tiene, que la caro es puntual. No, pero estos días le estamos ganando a las caro. A veces no. Hoy no te ha apañado por eso. No, a veces he hecho unos risitas. Bien, aquí viene temprano. Lo que pasa es que busca la hora que usted vaya a almorzar, a esa hora quiere ir bien. Mentira, chongo, mentira. Yo me voy a bajar con vos, yo voy a bajar. ¿Qué va a perder yo con vos? Va. Ya no te va a saludar, vea. Vaya así uno de ustedes, así. No sé, le estás diciendo que ya estoy con los chicos. Unos 20 años. Unos 20 años. Ay Dios. Vamos a acercar este mes. Ya, lo que tiene que ver, debe tener unos 6 años o 5. Y ya. Mejor 6 días. Va a tener nietas, ven cero y ya se va. Mira el chacho ya va a cajar con la nietita. En esta semana se casan. Es que como dice niña tita, que usted no le ha pedido nada. Por eso. Pedíle, mincho. Mira, para mí. Pedíle, mincho. Pedíle, mincho. Pedíle el anillo, después te lo dan. Mincho, pedíle. No me lo dan. Pedíle el anillo, mincho y te lo dan. Un beso, niña tita. No pedíle. Un beso le pide, pues. Vaya. Un beso. Vaya. Un beso. Ay, mincho. No te lo he pedido niña. Mira. Oye lo que dijo. Mira. Mincho. no me lo ha pedido yo tengo que ir no me lo he dicho se cayó el panal demostrame que me querés me voy a quitar la gorra el día del padre dice que le des el día del padre si quieres pararte para recibirla anda mi chaval te van a creer el regalo que me pide el nombre de eso y quien no le va a poder dar un beso te van a morir por un beso no, yo no lo he dicho eso, 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 eso a ver, a ver a ver que cochino está mi puta dicen las latinas de repente la lengua qué pasas ten elante no, 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 no siоду v structurando falta maíz el de la cosecha di que le va a llevar dos a la navidad al gordito al gordito el Brian no le cae bien es que el otro es que el otro el otro el otro más que ustedes le dicen el va a ser su papá no se le dicen que no se le dicen yo me imagino no porque los otros dos no dicen nada no que no acepta si tu quiere gana el que no acepta que no acepta a ver lleva las cajas con pollito campel todos lo vas a ganar pero pero no voy a llevar solo para él vengo tarde porque les voy a dejar el pollo campero al niño de las nietas así como mincho los puede ganar todavía el niño se los ganan porque se los ganan despacio despacio y se los ganan se los quiere ganar demostrarlo entonces la niña tita no anda buscando lujo dice ni nada dice ni dinero económico ahí responsable trabajador honesto honesto si le creo yo que puede hacer hay que devolverle la palabra que él mismo dice no seas sapo ganátenla no no ahí le quedó buena la palabra no es cierto ya sabes pa usted tiene que dar entre los amigos eso sí no se ha huevado las buenas no es de los hijos de la niña tita ya sabes si algún día andas con uno y te suspiras como no tal vez la niña tita te deje olvidar todo no 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 hola ay que tal espero no hace nada parado se quedan muy cochinada ay te cala Vos dos igual, si vas a dormir, y ni siquiera te le acercas No, ya vivo ya, o ya vivo Ah, espasmado bueno, así va A los para penearle un beso, pero así un beso, bien dado Si deje la pega, se roba a los viejos Es que el beso nunca se pide, es que no es verdad Ya ves que es miedo tener, entonces no hables Porque es miedo tener No, es que le ponen para tizañar a otra pareja Ajá, sí, para meter, sí, es bueno Sí, puede demostrar, también Ajá, así como, así como, así como, así como hicieron Ay, que dale un beso a Mincho Así como hicieron, pero a la nietita le dieron el beso a Mincho Y un beso bien romántico, no, así Ay, ya dado lo que pasó, mirá Porque beso es beso El amor no tiene más, solo beso Y a mí el amor de empalagoso no me gusta Es que no me va a decir empalagoso Y el agua ya, ya agarraron ¿Ya ves? Como es tradición de empalagoso Es que viene de la misma rama Ajá, no, ahí como que vienen de dos familias de Carmelo Carmelo nunca ha besado a Marilla Vaya, tiene cuatro hijos Nunca nos besamos a Marilla, le dijo Y tiene cuatro hijos, ya Hay cuatro hijos Nunca la bendada, nunca se ha empezado Así estaba diez veces, no quiere que se besen Chonco Aja Y usted a mi hijo no tiene valor, tampoco Que no se me da ni antiguas Ay, no, yo le di el beso Y viene, rico Usted, usted, eh ¡No, no! ¿Quanas tiene el valor? Un chonco ¡Rétense pues! Sí ¡Rétense! ¡Va! ¡No tiene valor! Pero un beso muy guiéndalo ¡Va! ¿Juro? ¿Qué? No tengo valor ahí, sí Va. Ahora me demostró que es corta de espíritu. No quiso ir en la moto conmigo. Regresé con vida, aquí estoy. Regresamos con vida. Regresamos con vida con la vida. Casi lo matábamos ahí. Ahí sí iban a hablar. De eso no hablas nada. Casi lo matábamos ahí. Vamos. El colar. El colar. Lo que pasa es que... ¿Va a Daniela? Yo déjelo di. Otro de nuevo, de nuevo. No hay huevo. Yo se lo doy. Yo se lo doy. Pero se lo damos a él también. Y besos bien. No es raja, dice. No es raja. No es raja. Vamos a poner penitencia. Yo le pongo una. Chacho está con ganas de otra vez a Doña Tita. Si no le vamos a poner penitencia a ustedes. Después de... Démosle ver. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así! Miren Chelo. ¡Hasta con estilo de esa tita! ¡Pues si! ¡Pues si! ¡Vaya! ¿Quién dijo mío? ¡Pues! ¡Vamos a ver qué siento! ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ay Dios! ¡No! ¡Vaya! ¡No! 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 Adiós pero regaló después ¿Cómo está? Cuando le dio risa y regaló la bicha desgraciada Ay no, hoy te cayó de la cama Mira, mira, un poquito Los estados te amo Te amo hoy Que solo estados de amor Yo pongo estados de amor Te amo Yo pongo estados de amor Pregúntele como ¿Cómo la tienes? De amor, aquella vez me lo enseñó a mi Quiero ver Aceptar 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 Y como en hora de grabación no se puede andar prendido el teléfono ¿Como la tienes? Bachelante ¿Como la tienes? ¿Como la tienes agregada? ¿Como la tienes agregada? No me acuerdo Es privado Es que es privado Vamos a rifar la La bicicleta Quiten esta mesa Hay que hacer los números Voy a hacer los números Yo también No 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 Es que los números Se pueden hacer Lo van a revolver Lo van a hacer Pero no te van a agarrar los números Que van a apunar No ¿Cuántos somos por todos? La bicicleta Cuaderno Ahí anda una huella Aquí van a este Y por todos ¿Cuántos somos? Aquí van a echar a cuenta A Nahum, a la Silvia Y a Don Will ¿Ah? ¿Yo voy a agarrarte a Don Will? ¿Como yo soy pareja de la Silvia Yo voy a agarrar el número de ellos? Yo y yo voy a agarrar de la Silvia Yo ya no No, los últimos tres que queden Aja Aja Y yo también Y yo también La Julie los va a dar ¿Cuántos somos por por todos? Cuente pues A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver 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 ¿Dónde? 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 No ¿Dónde? 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 ¡Échale! 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 ¡Vaya! ¡Para la cari! No, mire Que yo le he visto caminar ahí A pie para arriba Ah, bien raro Sí, gana la bicicleta Ahí la bicicleta va a bajar Y la va a dejar un peñal Por ahí ¡Échale! ¡Échale! ¿Cuántos somos? ¡Échale! 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 Tienen que ser 2, 11, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8 ¿Qué es lo que tenemos? ¡Una del honor Que les guía un premio! Sí, pero no No, Nico No, para que si salgan 5 al 6 Espérate ¿Dónde? De la del honor ¿Cuártas que salgan descalificadas y 5 ganadores? ¿El quinto? Sí Gracias.